No voy a bailar con sabrosura Y no me importa la niña que sea No voy a bailar con sabrosura Y no me importa la niña que sea O sea blanca, o sea rubia O con la negra que sea O sea blanca, o sea fea O la negra dorotea O sea blanca, o sea rubia O con la negra que sea O sea blanca, o sea fea Con la negra dorotea Claro que sí Que te gordita mamita Pero que estés Nos adora Riqui, riqui, riqui Odita las mujeres me gustan Para bailar apretadito Todita las mujeres me gustan Para bailar apretadito Pero que me nembien la cintura Para que bailemos sabrosito Pero que me nembien la cintura Para que bailemos sabrosito O sea blanca, o sea rubia O con la negra que sea O sea blanca, o sea fea Con la negra, o sea fea Y otra vez mamita Negra Negra Vaya boli, vaya boli, muévelo Ey, 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 ey Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey ey, ey, ey El águil dah devastating Gracias.